Hace tiempo que te noto extraño No eres el mismo, yo no sé qué hacer En tu mirada y tu cariño Has cambiado, dime por qué Esos momentos que tú y yo pasamos Fueron tan lindos, piénsalo mi amor En la casa se siente el vacío Y en mi cama el frío por tu amor Vuelve conmigo que te necesito Vuelve conmigo que sin ti no sé qué hacer Sin tus besos, sin tus caricias Sin ti a mi lado ya no soy feliz Sin tus besos, sin tus caricias Sin ti a mi lado yo no soy feliz Vuelve conmigo que te necesito Vuelve conmigo que sin ti no sé qué hacer Sin tus besos, sin tus caricias Sin ti a mi lado ya no soy feliz Sin tus besos, sin tus caricias Sin ti a mi lado yo no soy feliz Sin ti a mi lado ya no soy feliz